¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles desde las afueras del gimnasio Nuevo León unido. Venimos todos a apoyar a Fuerza Regia porque el día de hoy inicia la serie de esta gran final de la zona este en donde reciben en casa a los plateros de Fresnillo Zacatecas en busca de este bicampeonato. Desde luego la porra de la fortaleza no dejaba de alejar, aunque la porra visitante no se quedaba atrás, claro, te disfruto en el final. Aquí dándonos el rol con los aficionados del equipo rival. Tenemos varias personas en dos camiones, dos autobuses a apoyar a nuestro equipo. Así es, aquí venimos a apoyar a plateros. Un saludo a la gente de Zacatecas que nos da. Especialmente a Fresnillo Zacatecas. De igual manera para los regios todos son bienvenidos. El baile está sin mirar, es una oportunidad, ok. Como se acostumbra disfrutamos de algunas dinámicas y hubo ganador. Por lo que veo venías con la porra del equipo rival, ¿verdad? Fresnillo así es, pero yo soy de Zacatecas Capital, pero le voy a Monterrey. Ah caray, o sea, ¿no le vas a plateros? No, no, no. Bueno, esto es para que quede claro, ¿a quién apoyas en esta final entonces? Monterrey, claro. Fuerza regia ese. Seguimos todos los protocolos de salud, tanto el personal como los aficionados al pie de la letra. ¿Qué es tu nombre? Janet Chávez. ¡Quintas ya la verdad! Fuerza regia viene bien lista para apoyar a los equipos regios porque este fin de semana es redondito. Tenemos fútbol, tenemos básquetbol y tenemos béisbol. Es así que mi amiga viene con todo el outfit. Trae la borrita de los sultanes de Monterrey y aparte trae tu jersey de fuerza regia. Apoyándolo con todo en esta final de la zona este. Claro, con todo, a ganar. ¡Fuerza regia, ama! Aprovechando el combo de fin de semana, luego de ir a apoyar a fuerza regia, vinimos aquí al ladito al estadio de los sultanes de Monterrey, quienes el día de hoy tienen su segundo juego de la serie ante los velados de Mazatlán. ¡Acompáñenme! Algunos se tomaban la foto del recuerdo, mientras otros disfrutábamos del ambiente en la terraza sultana. Esperemos que sea un partido como el mismo de ayer. ¡Oigan los sultanes! Y este es un poquito del ambiente que se disfruta aquí en Palacio Sultán para Canal 6 Deportes, con imágenes de David Sánchez, Miriam Fernández, La Tele en Vivo, La Vida en Vivo. ¡Gracias!